La reunión tuvo como finalidad ciertamente que representara el comandante de la región, el general Patiño, junto con el gobernador, el proyecto de la brigada de la policía militar en Irapuato. Y nos lo presentó a los 46 alcaldes del estado, salvo a algunos que estaban fuera del estado, todos estuvimos ahí presentes sin distinción del origen partidista. Nos presentaron con mucha claridad, se sometió a la consideración de todos y todos los alcaldes, expresamos nuestra aprobación al proyecto. La propuesta es muy clara, entre los 46 municipios se pretende conjuntar una bolsa de 50 millones de pesos, que será proporcional a la población de cada uno de los municipios. Municipios con mayor población, mayor aportación, municipios con menor población, menor aportación. Así quedó, no se ha cuantificado, obviamente es una estimación muy rápida la que se puede hacer, pero todavía no se ha precisado y ya tendremos entonces ahora en lo particular una reunión con el secretario de gobierno para que se pueda, primero, uno, hacer la definición puntual, dos, se requiere un convenio de colaboración, tres, la definición de la aportación, previa aprobación de ayuntamiento, la aportación del municipio, y cuatro, quedaron de que están dando facilidades ahorita el proyecto para la brigada de la policía militar, tiene los recursos suficientes para soportar su desarrollo cuando menos de aquí a los próximos meses. Entonces, esto abre la posibilidad de que los municipios estemos en la posibilidad de decidir si lo aportamos en una sola exhibición o en varias aportaciones subsecuentes, pero eso ya estaremos sometiéndolo a la aprobación del ayuntamiento. ¿Qué es la estimación? ¿Cuánto más o menos sería? Mira, a ojo de buen cubero, esto podría andar entre los 13 y los 16 millones de pesos, quizás 17 como máximo. ¿Pero esto sería de los 50 millones que se tenían destinados para el pedicomiso? De la reserva que nosotros teníamos contemplado, efectivamente, de ahí estaríamos pensando. Ya el ayuntamiento decidirá si lo hacemos directamente de tesorería a la aportación, para ya no andar triangulando, o si le damos una ampliación a la Secretaría de Seguridad para nuestros fines. Ya es más bien una cuestión de cómo fortalecer la colaboración y el convenio de colaboración con el Estado. Entonces, ahorita, de los 50, pues están en una disposición de aportarle al fideicomiso ciudadano, peso a peso entre el gobierno del Estado y nosotros, esta otra cantidad, la aportación al fideicomiso del Ejército, el compañero Ejército, y todavía tendríamos ahí una disposición. Estaremos canalizando esto. Por estimado, por densidad poblacional, ¿se estaría dando un porcentaje por habitante? Sí, esa es la idea, es que en función de los 50 millones entre el número de habitantes, para sacar un factor por habitante y luego ya multiplicado por el número de habitantes que cada uno de los municipios tiene, esto quedó de pasárnoslo ya a la cuantificación en fechas próximas, la Secretaría de Gobierno. ¿El apoyo de elementos entonces será mayor para el municipio, por ser de los más? La estrategia, perdón, la estrategia ya de seguridad tiene que ver mucho de cómo se vayan dando los operativos. Ciertamente lo que nos dejaban claro son 3.000, 3.200 policías militares que estarán llegando este mismo año a Guanajuato. ¡Gracias!